Después de cuatro derrotas consecutivas en su campo, por fin el Betis consiguió puntuar, en este caso frente al Celta, que sigue sumando y se mantiene en la parte alta de la clasificación. Esta es una gran intervención de Sergio tras un tiro de Álvaro Cejudo. Ahí tienen la repetición de la parada del portero. Aquí no puede despejar Joni, se lleva la pelota Rubén Castro y otra vez interviene con acierto el portero del Celta, ahora ante un remate de Endaye. Otra vez la repetición del disparo del Senegalés. Y esta es una jugada de ataque del Celta con un balón que acaba rematando Theo Bongonda para conseguir el primero en el minuto 25. El pase es de Nolito. Con el 1-0 acabó la primera parte. En la segunda las cosas cambiaron radicalmente. Primero este remate de Rubén Castro. La pelota se va afuera como acaban de ver. El centro es de Pichini. Desde la banda derecha. Aquí en el minuto 3 pierde la pelota Joni, agarra a Petros y el árbitro le saca la tarjeta roja. El colegiado entiende que es el último defensa y que por lo tanto le tiene que expulsar. Con Joni camino del vestuario. El Celta se quedó con 10. La falta la lanzó Joaquín al palo. La expulsión, dirían los del Celta, condicionó el desenlace del partido. El Betis tuvo aquí una opción con este remate de Bruno que salva bajo palos Daniel Bas. Y en esta jugada llega una pelota a pies de Molina que logra empatar en el minuto 82. El pase es de Petros. Molina cuando recibe no está en fuera de juego. A pesar de que protesten los jugadores del Celta. Con el empate a uno, el partido no estaba cerrado. El Celta pudo conseguir la victoria. Aquí pedía la pelota a Nolito. Se la envió Bas. Pero Nolito la echó fuera. Desperdició el segundo tanto. Nolito. Que otras veces ha salvado al equipo. Esta vez pues, empate a uno en el Villamarín. Entre el Betis y el Celta. Gracias. Gracias.